Desde ese 7 al 9 de agosto en la ciudad de Bogotá se estará llevando a cabo el Open Nacional de Tecondo Clasificatorio a Juegos Nacionales y Barranca Bermeja tendrá su representación. Vamos a estar participando este fin de semana en el último evento ranking del año, el Open de Bogotá, es un evento ranking G1 donde tenemos todas las expectativas de llevar el equipo para el último choque para lo que son Juegos Intercolegiados Nacionales y lo que son Juegos Nacionales como tal. La idea es continuar con el trabajo, ratificar deportistas que tenemos en medallas de oro, ratificar a los mayores en el podio, construir y seguir aumentando los puntos en el ranking que es como la tarea que tenemos. La preparación ha sido intensiva, los deportistas son conscientes de los objetivos, ocupar los primeros puestos. Pues entrenando con juicio las tres jornadas, en el caso mío solo dos por el colegio, entrenando con ganas, dedicándome al 100% del tecondo. Se trabaja tres jornadas al día, en la mañana, en la tarde y en la noche, se trabaja todo, velocidad, resistencia, combate, se hace gimnasio y pista. Bueno, este fin de semana estuve en Cali, fue una experiencia muy chévere, pues para mis compañeros quedamos con todo, a ganar, a dar lo mejor de nosotros, sabemos que hemos entrenado y a seguir. La selección Barranca Bermeja está conformada por 20 deportistas de diferentes clubes.